Muy estimados televidentes, el 23 de octubre se celebra un santo muy especial, como que rompe los moldes. Nació en Los Abruzos, cerca de Láquila, en Italia, en el siglo XIV. Estudió jurisprudencia, fue juez de esa ciudad, fue predicador incansable, porque se hizo fraile franciscano, predicador en varios países de Europa, y legado pontificio, consejero de los papas, y luego predicador de una cruzada contra el Islam, contra los turcos que se proponían invadir Europa. Se trata de San Juan de Capistrano, que como dije, nació en Los Abruzos, estudió en Perulla, y allí mismo fue juez, muy joven todavía, por 10 años fue juez de la ciudad, muy recto en su oficio, y eso le granjó muchos enemigos. Murió su protector, el rey de Nápoles, y entonces los enemigos lo metieron a la cárcel perpetua, a la cárcel de por vida. En la cárcel tuvo una visión. Se le apareció San Francisco de Asís y le dijo, vente conmigo. Habló con sus enemigos, con sus captores, y les dijo, déjenme salir y yo me voy a ir de fraile. Los convenció y con esa condición los dejaron salir, se hizo fraile franciscano, se ordenó sacerdote, y comenzó luego una acción apostólica, evangelizadora, muy activa, muy generosa. Predicó por varios países de Europa, fustigó las malas costumbres, especialmente la usura, que comenzaba entonces ya a crecer en Europa, el aprovecharse del pobre en los préstamos. Predicó contra los herejes juzitas, consiguió muchísimas vocaciones para la orden franciscana de la observancia. Fue legado pontificio, consejero de los papas. Y cuando estaba predicando por allá, por el este de Europa, pues, recibió una misión muy difícil, muy especial, predicar una cruzada. Resulta que los turcos, islames, maometanos, discípulos de Mahoma, conquistaron Constantinople y destruyeron el imperio cristiano de Oriente, que llevaba mil años de existencia. Y comenzaron a amenazar a Europa. Tenían la intención de meterse por el Danubio, por Belgrado, llegar a Viena y de ahí pasar incluso hasta Roma. El Papa Calixto III, ante ese grande peligro, le encargó a Juan de Capistrano, que andaba por los pueblos del este de Europa predicando, que predicar una cruzada. Que convenciera a los príncipes que unieran fuerzas para resistir al turco. Los príncipes se mostraron muy apáticos por inconsciencia, por indiferencia, ligereza o por miedo. Porque el imperio turco era el imperio de su tiempo, el imperio con el mejor ejército, muy temidos. Entonces, ¿qué hizo San Juan de Capistrano? Sintiendo la responsabilidad muy grande de la encomienda del Papa, pues comenzó a formar un ejército de terciarios franciscanos, de gente del pueblo, de sastres, herreros, carpinteros, campesinos. Les dijo que eran cruzados, les puso una cruz en el pecho, que eran cruzados. De los príncipes solamente contestó uno, Juan de Unyadi. Y él juntó sus tropas, que no eran muchas, con estos terciarios franciscanos, gente del pueblo que juntó San Juan de Capistrano, se dispusieron a enfrentar al enemigo. En una misa, San Juan de Capistrano tuvo una visión, en que le decía a Dios, nuestro Señor, tú vas a ganar, no tengas miedo, tú vas a ganar. Como San Juan de Capistrano hacía muchos milagros en vida, y les dijo a ellos que iban a ganar, le creyeron, iban muy animosos al combate. Llegaron a tiempo para detener la avanzada de los turcos en Belgrado. La batalla se llevó a cabo por dos semanas en julio de 1456, o sea, tres años después de haber desaparecido Constantinople y el Imperio Cristiano de Oriente. Dios le concedió la victoria a los cristianos de una manera milagrosa, porque según cuenta el biógrafo de San Juan de Capistrano, un fraile que escribió por obediencia un hermoso libro sobre la batalla, con muchos detalles y mucho colorido y mucho ánimo, Juan de Tariacoso. Según cuenta él, una de las balas de cañón cayó en la reserva de pólvora, donde estaba toda la pólvora de los turcos, y al explotar la pólvora, pues hizo desastre y medio ahí entre los mismos turcos, y detrás de ellos se fueron los cristianos a seguirlos. Y así un ejército mal parado de 40 mil o 50 mil derrotó a un ejército turco de 150 mil o 140 mil. Todos esos días de la batalla de San Juan de Capistrano no durmió, mal comía y andaba siempre con una bandera de cruzado, una bandera blanca con la cruz roja, por todas las murallas, animando a los combatientes y avisando por dónde venía el peligro. Fue el primer intento de los turcos de invadir Europa Occidental, de acabar con la cristiandad, este de 1456. Entonces, la primera batalla de los turcos contra la Europa Cristiana de Occidente fue esta, y la perdieron ante un fraile, ante un fraile sencillo, cosa que no podían soportar. Después de la batalla, hubo una peste terrible, a causa de los muchos cadáveres que quedaron tirados. Y también se infectó de esa peste de San Juan de Capistrano, que una vez cumplida su misión, murió a los tres meses tranquilamente en Ilok, el 23 de octubre de ese mismo año, 1456, a los tres meses de haber terminado la batalla. Como que ya había cumplido su misión y Dios lo llamaba a la gloria. Es un santo muy especial, digo yo, porque pues nadie se imagina a un fraile franciscano, discípulo de San Francisco de Asís, el hombre humilde, el hombre de la paz, el hombre bondadoso con todo mundo, pues animando a una batalla. Pero era el sentido de la responsabilidad que tuvo él por la encomienda del Papa y el peligro tremendo que significaba esta invasión para la Europa cristiana. Teniendo en cuenta, sobre todo, que todavía para esa fecha, los moros estaban en el sur de España. Entonces podrían muy bien atenazar a España por uno y por otro lado. Digo, a Europa. Podrían atenazarla por uno y por otro lado. San Juan de Capistrano es mi santo patrono y le tengo mucha devoción y me inspira mucho. Y no lo escogí yo, me lo dio Dios. Porque nació un 28 de marzo, fecha en que él nació también. Y antes de la reforma del concilio, los santos se celebraban el día de su nacimiento. De manera que mis padres vieron el santoral y venía allí el nombre de Juan y me pusieron Juan. Era San Juan de Capistrano. Bueno, después de la reforma del concilio, los santos se celebran el día de su muerte, que es cuando nacen para Dios. Y entonces pasó la fiesta de San Juan de Capistrano al 23 de octubre, que es la fecha en que murió. Es un poco desconocido este santo. Suena raro su nombre, Juan de Capistrano. Bueno, Capistrano es un pueblito en Los Abruzos, ahí cerca del Áquila. O sea que el hombre era montañés, recio, curtido en la pobreza y en el trabajo y en el estudio. De grandísimas cualidades y un gran santo al que Dios le concedió en vida hacer obras muy admirables. Y le encomendó al Señor esta victoria sobre el enemigo de la cristiandad del turco. Es un santo que nos inspira y a mí me ha inspirado en lo particular y digo que uno debería estar siempre pronto a luchar por el reino de Dios. Quiero aclararles que San Juan de Capistrano no tomó ningún arma, que no mató ningún individuo. Él solamente animaba a los ejércitos con su oración y con el estandarte cruzado, el estandarte con la cruz de las cruzadas. Los celebraremos, los celebro siempre con mucha devoción y me encomiendo a él y a otros muchos santos que fueron modelos de respuesta a su vocación. Muchas gracias y Dios los bendiga.